En Montería han identificado tres colegios que se utilizarán como albergues temporales para las familias afectadas por inundaciones, en los sectores de Los Bongos y Sarabanda. Estamos ya destinados a visitar una a una hasta el momento los barrios afectados por el aumento del caudal del río. Por el centro de educación hemos visitado ya los colegios que van a ser también habilitados como albergues temporales. Hasta el momento tenemos tres puntos, Santa María, en el pueblo de Santa Fe, tenemos el Minuto de Dios que pertenece al colegio Juan XXIII y nos dirigimos hacia Garzones. Ahorita en el punto de Mocarín evidenciamos que el nivel del agua ha bajado un poco, sin embargo la alerta continúa de un posible aumento en las próximas horas. En un primer traslado la alcaldía ubicó a 37 familias en un albergue temporal. Se tiene previsto en las próximas horas trasladar a otro grupo de afectados del sector Los Bongos, que se encuentra en la margen occidental de la ciudad. La oficina de gestión del riesgo del municipio se encuentra realizando el trabajo de campo para determinar el número de familias damnificadas por la temporada de lluvias en Montería.